Hoy estamos ya concretando la inauguración de esta nueva sala de terapia intensiva. Es una sala que anhelábamos inaugurar desde hace mucho tiempo y que se logró gracias al esfuerzo de toda la población de Valcarce que ha colaborado para esto. Desde particulares, empresas, gente con diferentes oficios que han brindado su trabajo gratuitamente para que nosotros pudiéramos concretar esto, que de otra manera hubiera sido imposible. Es algo que hace muchos años esperábamos hacerlo y que en esta situación de emergencia, gracias a Dios, se ha podido lograr. Nosotros en lo que nos hemos movido es en la recepción y en la promoción de la campaña y de juntar los fondos para que todo sea... darle el marco de transparencia que la gente necesita para la tranquilidad de que esto iba a tener los frutos que hoy estamos viendo. Un orgullo, pero de ver todo el tiempo la garra que se le pone a este hospital, desde la persona que está en el área de mantenimiento, de los directores, de todo el grupo, porque esto es un equipo de trabajo. O sea, nosotros no podemos trabajar si no tenemos todos los en las bonas armados. En cuanto a la parte profesional, estoy orgulloso del equipo del que formo parte, tanto de enfermeros como de médicos. Todos altamente capacitados y que han dado muchos años de su vida para formarse y estar a la altura de las circunstancias que requiere trabajar con pacientes críticos de terapia intensiva.